Yo perdido entre la niebla, a medio gas me tuve que morder la lengua Mil veces para no ser siempre la primera en que devolver Tu cantos no sirve de dejar endemoniadamente guapo en pie de guerra Ni me mirabas para que yo no te viera pendiente de mi Las amigas me decían que te diera hacerlo pero no podía ya lo ves Te pertenezco Tuyo soy tuya, no hay día que no me sangre la herida no puedo más Tuyo soy tuya, la vida parece una tontería cuando no estás Tuyo mucho más de lo que jamás me atrevié a pensar Mientras pisco en el armario, la ropa más letal estoy imaginando Que dentro de tus brazos bailo que te bailo sin poder parar Lo he describido en el espejo del baño que te amo de color rosado Y corre que te corre, corro con el coche en busca de ti Si supieres que me es así Es un infierno no tendrías dudas Créeme Te pertenezco Tuya soy tuya, no hay día que no me sangre la herida no puedo más Tuya soy tuya, la vida parece una tontería cuando no estás Tuya soy tuya, mucho más de lo que jamás me atrevié a pensar Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!